Y el día de hoy estamos aquí para decirles al mundo que somos la zona metropolitana binacional más importante de México y Estados Unidos en términos económicos. La región de los dos Laredos es una tierra de grandes oportunidades. Su privilegiada ubicación geográfica, estratégica para la inversión en ambos lados de la frontera, nos ha convertido en la aduana terrestre más importante para nuestro país y también para Latinoamérica. Es mi deber aprovechar esta oportunidad para hablarles orgullosamente de Nuevo Laredo, municipio que me honro en representar como su presidenta municipal, en el que hemos iniciado una nueva era de recuperación y transformación. Nuevo Laredo destaca como el cruce terrestre de mercancías más importante de México, registrando el 41% del comercio internacional con Estados Unidos y Canadá. Es justo mencionar que el 50.4% del comercio internacional de nuestro país a través del ferrocarril cruza por los dos Laredos. En Nuevo Laredo se registra el 23.56% de las operaciones aduaneras a nivel nacional, con un tráfico de 16.000 trailers por día, con un monto estimado en operaciones... ... ...